Hola, buenas noches. Este programa estamos incentivando la micro pequeña empresa en el área textil y cómo hacer ropas por serie en tallas estándar desde dos años de edad hasta la medida large, extra large y toda la gama completísima desde ropas interiores hasta ternos de vestir como la línea lencería, la línea deportiva y la línea casual. Entonces es toda una gama completísima, todo con moldes. No se va a enseñar a tomar medidas porque el molde está pronto, simplemente es colocar sobre la tela, marcar, trazar y cortar. Pues con esto la persona puede hacer muchos tipos de prendas con mucha facilidad y también no es necesario que la persona tenga conocimiento de confecciones o de usar máquina porque tienen personas que se dedican a la maquila. Con estos moldes va a hacer cualquier tipo de prendas, lo importante es que va a economizar tiempo, dinero y tela. Colocar sobre la tela, marcar, trazar y cortar y así sabrá qué cuantidad de tela va a ingresar dependiendo del tipo de producto que va a cortar la prenda y también enseñarles la diferenciación de los tipos de tela. Para la línea lencería hay un tipo de tela, para la línea casual otro tipo de tela y así mismo para la línea deportiva hay otro tipo de tela. Além de esto, daremos pautas de marketing, de gestión empresarial, cualidad de atención, que es fundamental para las personas saber atender a sus clientes, cómo dar oportunidades de orientación y cuáles son los beneficios de su producción de ropa, el tipo y acabado de producción que va a hacer. Esto es importantísimo. Lo importante, y sugiero a las personas, es tener un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Esto permite también una incentivación hacia lo que significa la microempresa y la pequeña y media también. Exacto. Por esto yo dice para hacer sus proyectos a corto, mediano o largo plazo, para él es poder hacer una microempresa desde sus casas, desde sus hogares, con sus familias, con sus hijos y entorno, porque este se trabaja en equipe. El proyecto necesita delegar funciones a alguien que costure, a alguien que haga los trazos, a alguien que hace las ventas de la producción, porque la persona que se dedica con este proyecto precisa estar desocupada o quédese libre de mente para así asegurar nicho de mercado. ¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento de los clientes que han tenido o de las personas que han capacitado? Oye, desde que capacitamos, hay mucho interés y muy buen resultado. Tanto que dos años atrás que nos vimos, se vio mucho interés de las personas que quedaron muchos fuera de participación del curso por factor cupos y por esto le convidamos a las personas que tengan interés y que vengan con antecedencia para ellos aprovechar el espacio para poder participar de estos cursos tan importantísimos. Infelizmente, no vivimos aquí, si vivíamos aquí en la ciudad sería diferente, si teníamos todo el año programado para dar oportunidad a muchas personas, como venimos desde tan lejos, por esto el tiempo también es apremiante. Dígame una cosa Gladys, incluye charlas de marketing, hablamos de gestión empresarial, atención al cliente y pautas de cómo formar una empresa. Exactamente. ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque normalmente a las personas que le dan estos cursos no le tocan la parte de marketing porque tiene un costo, ¿no? Y nos vamos a regalar estas charlas porque es un agregado que le damos a los participantes porque ellos tienen que saber cómo asegurar su nicho de mercado, cómo hacer el estudio del mercado, dónde se ubicar, cómo se ubicar y qué es lo que va a producir y qué valores agregados le va a dar a su producción para ellos tener éxito y suceso. Asimismo, estar preparado con la cualidad de atención para poder saber atender a su cliente y no, el cliente siempre es preferente y tiene el mejor trato para poder tener suceso y volver. Un cliente se llama otros y otros y otros. Si no hay buena atención, a veces las personas piensan como antes, ¿no? Bueno, el cliente va a venir a mí porque es mi mejor producto y tal. No, vivimos en un mundo globalizado, un mundo competitivo, entonces hoy tiene que dar la mejor atención, el mejor servicio, el mejor trato para las personas venir cada vez mejor. ¿Se puede crear una marca o una, en todo caso, bien digo, marca y también una franquicia una vez que cree la pequeña industria? Por supuesto. Esto siempre también le sugerimos porque desde que haga su primera prenda es importantísimo que ya crea su propia marca porque un día su producto va a ser coincido. Y también sugerimos que participen en ferias locales, nacionales y, Dios mediante, internacionales porque cuál es su punto de vista, a dónde quiere llegar la persona a vender mucho o vender solo un poquito. Entonces, esto es importantísimo. Y luego patentar, por supuesto, para no le robar su diseño que cada uno crea porque cada persona es creativa y hace algo diferenciado de los demás. Pero si no patentar, pueden le piratear porque los piratas están a la orden del día. Por esto es importante proteger para así no ser pirateado y cada vez vaya siendo más creatividad, vaya siendo diferenciado como las ropas de marcas internacionales coincidas, muy famosas. Y creo que desde aquí puede también salir una marca muy coincida a nivel internacional. ¿Cuál es la experiencia, Gladys, de ustedes dentro de este producto? Oye, nuestra experiencia es tremenda porque si vimos, por ejemplo, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, las personas no pensaban esto, de poner sus marcas a sus productos. Simplemente vendían por vender y cuando le dimos esta sugerencia y también dijimos que no necesariamente si no tiene capital, no tiene que pensar poner una tienda puerta a la calle, sino comenzar desde sus casas, dentro de casa y ofrecer a las boutiques y luego si tiene la proyección de poner una tienda puerta a la calle, para ofrecer y exponer su producción, sería fantástico, maravilloso porque muchas personas ya hicieron este trabajo maravilloso y da una satisfacción tremenda de ver, volver y mirar a estas personas ya produciendo ropas por serie con sus propias marcas, que esto es lo más importantísimo. ¿Cómo les ha ido en estos últimos tiempos y aquí en Quevedo? ¿Ha habido apertura, poder de convocatoria, la gente está llegando? Pues sí, sí, la gente está viendo, está teniendo respuesta. Por esto nos da preocupación para las personas que quedaron, no pudieron participar, quedaron un poco angustiados porque infelizmente tenemos unas fechas marcadas en cada ciudad y no podemos repetir, bueno, el curso fue exitoso y vamos a repetir una vez y otra vez y otra vez. Eso no es nuestra misión. Nuestra misión es enseñar a conciencia que la persona aprenda y comience a trabajar ya, no simplemente viene a la clase y quedó así, sin hacer producción. Por esto el curso es 100% práctico para ellos, poder hacer las prendas con seguridad y, por ejemplo, el primer día hagamos camisas, faldas, vestido, para el día siguiente va a traer las prendas hechas en la tela, tanto que les pegan esa seguridad y dicen, wow, yo nunca hice una prenda, pero hoy lo hice. Hasta los varones y quedan sorprendidos, ¿no? Porque no necesariamente tiene que traer hecho a máquina, sino hilvanado, uniendo los hombros, la sisa, el cuerpo. Y es suficiente, por importantísimo que quede la sisa, el cuello exacto y que no tiene sobrando partes de la prenda. Entonces, esto es una exactitud y precisión con estos moldes que nos provee, porque se sabe que los moldes, el arma fundamental para hacer producción de ropa por serie. ¿Fundamentalmente ropa de mujer? Mujeres y hombres, para niños y adultos. Brasil es un pueblo elegante al vestir. Por supuesto, tiene mucha moda, mucha variedad, y también hay la ventaja de que hay diferentes climas, como verá, hay invierno, verano, que en verano, las mujeres se muestran... ¿Tanga y hilo dental? Exacto, en la playa usted va a ver las tangas y hilo dental, es mucha moda, pero mismo clima y tal. ¿De qué parte es usted? De Florianópolis, del sur de Brasil. Exacto. Es un estado muy lindo, donde hay mucha playa, mucho turismo, mucha gente que llega de todas partes. ¿Quiénes acompañan a Gladys? Ah, sí, pues somos un equipo de 10 personas. Entonces, estamos distribuidos en el país, están dos en cada ciudad, organizando el curso por factor tiempo. Por ejemplo, aquí estamos dos personas, la otra persona está fuera, trabajando, y yo estoy aquí, y nos turnamos, viceversa. Que le vaya bien. Muchas gracias, bendiciones, que Dios los ilumine a cada uno de ustedes.